¡Tírense muchachos y déjense llevar por el periódico! Véngame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Véngame en la cama, mi calentura, para tu cuerpo saciarte. No te sientas sola, ni tengas miedo, que yo quiero castigarte. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele, yo te sigo. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele, yo te sigo. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele, yo te sigo. Ella quiere castigo, dale perro, dame castigo, métele, yo te sigo. Perra, yo no te obligo, pero si te pillo te fatigo. Perra, aquí son muchos los mendigos. Perra, como tú no dan castigo, dame castigo, dale hasta que rompe los ombligos. Castigo, hasta curarme contigo Tírame de afuera que te sigo Dile a tu perrico, que si me tiras te lo sigo Tíreme en gallina y la iba al trigo Tire que yo sigo, el que tenga ganas el abrigo Vamos con poderle el castigo Dale castigo perro, dale 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 castigo Dame castigo perro, dame castigo Dame castigo perro, dame castigo Dale castigo perro, dame castigo Dame castigo perro, dame castigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Ella quiere castigo Dale perro, dame castigo Métele bellas, yo te sigo Tíreme en guasi coqui Que no se busca na' conmigo Lo único que me expulso es los fatigos Como los latigos Venga gallinitas con más trigo ¡Vos ven, dale cátigo! La damos de ese chula Son muchos los perros que son chulas De ven y se atribulan No me rompan la rula Hoy le pongo cerca a todas las chulas Otras armas te deambulan Le salto al buen este y me circulan No lo que te encanta es que son mula Ustedes me atribulan Dile que mis balas se acumulan ¡Dale, perro, dame cátigo! ¡Désele, bestigo! ¡Ella quiere cátigo! ¡Dale, perro, dame cátigo! ¡Métele, bestigo! ¡Ella quiere cátigo! ¡Dale, perro, dame cátigo! ¡Métele, bestigo! ¡Ella quiere cátigo! ¡Dale, perro, dame cátigo! ¡Métele, bestigo! Héctor el bambino El de la presión Tírese muchacho Y déjense llevar por el periódico ¡Nardo! Siete palos corridos No puede ser casualidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lunitud! Esto sí que es McFlow ¡Lene! El alma secreta Ustedes son dueños de lo que callan Y esclavos de lo que dicen ¡Ja, ja, ja, ja! El de la presión ¡Ja, ja, ja, ja! Toma cátigo Toma cátigo Esto es cátigo Vos del que se tiren Dale cátigo Toma cátigo Dale cátigo Vos del que se tiren Dale cátigo ¡Ja, ja, ja, ja! Tíreme muchacho Que yo no soy rencoroso Esto es lo mío Vende el disco ¡Ja, ja, ja, ja! Que me fueron Para el centro comercial Y han comprado Tola gondo En la chuleta ¡Ja, ja, ja, ja! El de la torta Y sin reversa ¡Jomel! No te dejes negro ¡Ja, ja, ja!